¿Qué es la ambigüedad de Cristina Kirchner? ¿Qué es la que hoy tuvo Cristina Kirchner? Mostramos ahí, ahí vemos la foto, miren lo que nuestra producción ahí nos preparó, ahí lo vemos a Kicillof, lo vemos a Maduro y la vemos a Cristina, ¿no? Ahí está Cristina, ¿se ve bien ahí? Ahí lo vemos mejor, perfecto. Bueno, les decía, no hay espacio para la ambigüedad que es la que hoy tuvo Cristina Kirchner. El horror de Venezuela muestra sobre todo la incomodidad del kirchnerismo y la de sus periodistas, ¿no? Periodistas que dicen, no sé si es una demodura o una dicta blanda, los hemos escuchado esta semana, periodistas afines al kirchnerismo. Y les resulta muy incómodo tomar distancia de un régimen que, insisto, se parece al nazismo, con un horror que es inocultable. Es un horror inocultable y que además las redes lo reproducen con mucha velocidad. Esa incomodidad con el amigo Nicolás Maduro fue notable en el discurso de Cristina de hoy, cuando después de ocho días de silencio tuvo que pedirle a Maduro lo obvio, que muestre las actas de la elección para probarle al mundo que no hizo fraude. Hablábamos más temprano con el presidente Julio María Sanguinetti y nos decía, bueno, eso ya es imposible, esas actas no existen. Pero Cristina lo dijo así, hoy. Pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas. Pero enseguida, después de que estuvo tan enfática pidiendo las actas, después de ocho días sin hablar, Cristina Kirchner se burló de la principal líder de la oposición, María Corina Machado, que recién Huguito Maquiavelli nos decía, bueno, uno de sus compañeros está en peligro, están el ejército, la policía o los servicios de inteligencia venezolanos están cercando a militantes de María Corina Machado. Bueno, Cristina Kirchner hoy no tuvo mejor idea que poner en duda el peligro que corre la primer, la única o la principal, digamos, líder opositora. Lo dijo así. De cualquier manera estoy contenta porque ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad. Nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas. Así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad, con lo cual es muy bueno porque la clandestinidad, créanme, es algo muy feo, muy malo, muy sentirse muy mal y muy inseguro. Bueno, es de una ironía y de una maldad notable, ¿no? Y volvió a ser ambigua con una Venezuela que sangra con ocho millones de exiliados, cuando dijo que en el país de su amigo Maduro no hay ni ángeles ni demonios. Habría que contarle a Cristina Kirchner que la dictadura venezolana tiene un proceso abierto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por delitos de lesa humanidad, que su colega Michelle Bachelet, cuando estaba en un organismo internacional, una respetada líder, además de centro izquierda, que sin sospechas con ninguna conexión con la derecha ni nada por el estilo, hizo un informe muy potente donde denuncia reiteradas violaciones a los derechos humanos en ese país, donde según Cristina no hay ángeles ni demonios. ¿Crees que te muestro un demonio? Te voy a demostrar un demonio. Diosdado Cabello, el hombre más siniestro del régimen de Nicolás Maduro, cuando confirma en estos días el secuestro del líder opositor Freddy Superlano y se burla de las versiones de tortura, porque sí, en Caracas hay un centro de tortura. Mirá. Diosdado, María Corina le entregó la responsabilidad de quemar al país a Leopoldo López. Por eso es que la violencia está comandada e inducida por voluntad popular y sus colaboradores, donde los cabecillas son Freddy Superlano, que está detenido y hablando muy bien, es bilingüe, que está detenido y hablando muy bien, es bilingüe. No es casual el lugar que eligió Cristina Kirchner para hablar, que es México. México está gobernado por Andrés Manuel López Obrador. México ha sido un histórico aliado de la dictadura venezolana, igual que lo es Colombia. Recién hablábamos de los lazos narcos entre Colombia y Venezuela. Los archivos incómodos, no mienten, no mienten. Mirá. Buenas noches a todos y a todas. Señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, querido amigo y compañero Nicolás Maduro Moros. Salud, Nicolás. Bueno, una imagen vale mucho más de lo que te puedo decir, ¿no? Esto fue hace unos años. Por eso las palabras derecha, las palabras derecha-izquierda, empiezan a perder un poco el sentido, ¿no? La izquierda mira para el costado o es ambigua, como lo fue Cristina hoy, frente a un régimen autoritario, frente a una dictadura. Y la derecha reclama democracia y libertad. Maduro lo tilda de nazi a Milley, ¿no? Mientras tiene en Caracas, lo decía recién Alejandro Bongiovanni, ahora mismo, un centro clandestino de detención similar a lo que fue la ESMA. Se llama helicoide y funciona en un shopping. Maduro convirtió a Milley en su enemigo perfecto, así como Cristina fue su amiga perfecta. Y lo veíamos, ¿no? Ahí vemos la foto de Maduro con Cristina Kirchner, con Axel Kicillof. Pobre jamoncito. Pobre jamoncito. Esta frase se hizo famosa por Victoria Villarruel en una entrevista en donde dijo que Milley estaba tironeado entre Carina, supuestamente, ¿no? Entre Carina Milley y ella misma, Victoria Villarruel. Bueno, el presidente volvió a quedar en el medio de la interna dentro del PRO, que fue relanzado esta semana, en unos minutitos la tenemos a Lilia Lemoyne, y fue relanzada por un Mauricio Macri, no sé cómo lo viste vos, yo lo vi templado, lo vi claro, pero al que le va a costar mucho mantener la identidad de su partido, de un partido que simplemente, digamos, lo que le pasa al PRO hoy es que comparte las ideas de Milley, o mejor dicho, las ideas que eran del PRO ahora las está poniendo en práctica Milley, y es difícil mantener una identidad en este sentido. ¿De qué habló Macri? Bueno, elogió las ideas libertarias de Milley, pero apuntó contra el entorno del presidente. Y yo me preguntaba cuando lo escuchaba hablar, decía o pensaba, ¿verá Macri en Santiago Caputo, el poderoso joven al lado de Milley, a un revival de Marcos Peña? Mira, mirá. Para ser justos no es fácil. Entender cómo gestionar un Estado tomado por la militancia K, lleva tiempo, nos llevó tiempo. Pero con un método de trabajo, gestión en equipo, dirección, se puede lograr. Pero es un desafío, es un desafío ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado. A pesar, y doy fe, de la enorme apertura y genuina voluntad de sumar, que sé que tiene el presidente, lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno. Gracias. 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 Gracias.